hola hola saludos saludos si todo bien ahí tu hermano me estaba explicando un caso a ver si tú me puedes explicar mejor sobre eso si estoy grabando el vídeo ahora mismo te estoy grabando que lo saquen de donde nos tenemos problemas con 950 presos aquí queremos que nos atender el grado y no porque quieren que nosotros matemos a otros aquí, porque matamos a Uy, no quieren que nos aten a nosotros la multitud, no somos de aquí, el director nos va a poner asuntos y nada, y nosotros queremos que nos saquen aquí. El director de Manzuel está cogiendo Pile Cuarto y de todo. A ver, tío, Manzuel está. Coño. Pero cómo, cómo... Pero a Donnie Díaz, a Donnie Díaz, a Donnie Díaz, yo, yo. Pero cómo tú me dices que ustedes mataron a uno y que quieren que ustedes maten más, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se mueve eso? Porque no nos sacan, y aquí queremos que nos saquen, y si no nos sacan, nosotros estamos en Chile con los presos, y nos van a matar, y nosotros 900 presos, 900 presos, padre, nada más. Ustedes... Mire, mire cómo está la puerta, mire, mire cómo está la ventana, mire, y todo. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen con los demás presos? El problema con los demás presos es que se mató uno hace dos meses y de todo, entonces ellos quieren venir a rompernos la puerta cada vez que traen para nosotros, que se huelan su droga, papá, y nosotros estamos pidiendo al directorio, por favor, que nos saquen de este lado, que nos saquen, que no quieren. ¿Quién quiere sacarlos? ¿Quién quiere que nos maten aquí? Tienen derechos humanos y no hablan con nosotros. ¿Qué llevó a que se matara a ese preso que tú dices que se mataron en dos meses? No, papá, no tienen cualquier cosa que nos traemos con los derechos humanos ni nada. No quieren matar, mi nombre es Dominic García, directo, manfuera, estamos aquí en los cuartos, el director de aquí, de esta calle, de esta calle, de esta calle, no quiere sacarle aquí. Nos mataron a un muchacho de aquí ni fue. Y los jueces nos quieren matar a nosotros porque nosotros somos de aquí, nosotros somos de esas presos. Mi papá, nosotros queremos conocer a ti de aquí, nosotros no tenemos problemas con nadie. No te vas a dar, que no te vas a dar más de otro lado, no te vas a dar, no te vas a dar, no te vas a dar. Tú eres Dominic García, ¿verdad? ¿De dónde tú eres? Mal paso, habla mal paso, habla mal paso para entenderte. ¿De dónde tú eres, Dominic? De San Pedro, Macorí. De Quiqueya. De Quiqueya, del municipio de Quiqueya. Me tardaron tres meses para San Pedro, Macorí, para Árcel y allá. Y me mandan para acá, para Igué. Con un problema que tú vienes con un higüeyano. Pero la gente me partieron y me tienen secuestrado. Ellos no dejan que nunca yo vea autoridades ni nada ni nada. No hablan conmigo, me tienen tratado aquí. No tienen en un cuarto que no podemos venir. No podemos ni hablar de aquí, con cantado, hombre. Dominic, Dominic, ¿de qué tú estás acusado? Dominic, Dominic, Dominic. ¿De qué tú estás acusado? ¿Por qué tú estás preso? ¿Cómo es? Por el municipio, el papá es un preso. Tengo dos años y medio preso. Una persona conmigo, no hay nada en el tribunal, le tengo el templado. Y al hermano mío le deben tanto golpe lo que te pegue de todo. Y lo tienen para ir a papá. Es un hermano mío. Lo tienen para ver, ahora lo tienen en la Francia, el hermano mío, todo lo que te pegue. ¿Y quiénes son los BPT? ¿Quiénes son los BPT? ¿Quiénes son los BPT, Dominic? Hablen al paso para entenderlo. Dominic, ¿quiénes son los BPT? ¿Quiénes son los BPT? ¿Por qué lo llaman por ese nombre? ¿Por qué lo llaman por ese nombre a los BPT? Sí, sí, así que se llaman los BPT. ¿Pero por qué le dicen así? Ese es el nombre de ellos, mi papá. Ese es el nombre de ellos, así que hice la camiseta de ellos. Ok, ya. Entonces, Dominic, tu hermana me estaba diciendo como que estaban intentando matarte, que te estaban disparando. ¿Qué hay de eso? Están combinados con ellos. Los presos están combinados con ellos. Y los BPT le están dando puestos a los BPT. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Con quiénes están combinados? Con todos los presos, con todos los presos de aquí. Nosotros somos tres. Ya tenemos 950 presos y los que sobran son para nosotros. Ok, ¿quién está combinado con los presos? Oye, hermano, el que está hablando, el que está hablando, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ok. ¿Quién es el que está combinado con los presos? Dígame. ¿Quién está combinado con los presos, según tú dices? ¿Quién es el director? ¿Es tu director? No sabemos los nombres de ellos, porque nosotros no sabemos los nombres de ellos. El director es tu director. Me recabo a rasgos, todo esto, los agentes. Ok. Está bien. Entonces, repite, ¿qué es lo que ustedes piden? Dígame, ¿qué no me escucho? ¿Es cierto que a ustedes le estaban disparando, me dijiste? Dígame. ¿Es cierto que a ustedes le estaban disparando ahorita? Sí, me estaban disparando y de todo. Mira cómo están las ventanas y ahí, mire. Ok. Mira las ventanas y cómo están ahí y todo, mire. Eso de hoy, mire los blocos, cómo están ahí, mire. Mire todo ahí. Mire cómo yo estoy, mire, que para que no me mate mi papá, mire cómo yo estoy. Aquí matamos un higüeyano, nosotros, y nos quieren matar, estamos trancados y todo. Manzuelta está combinado con los presos. Nos quieren matar, que nos saquen de aquí, detrás de lado. ¿Oye? Ok. ¿Dónde ustedes estaban presos antes? ¿Eh? ¿Dónde que ustedes estaban antes presos? En Najalle, de San Pedro. Ok. ¿Y de ahí atrás al lado para allá? Para ahí, güey, Panamulla. No es de San Pedro. El caso de San Pedro, el medio de aquí, güey, y el de Dominique también es de San Pedro. Ok. ¿Y entonces a los tres lo trasladaron para allá? Que nos maten para San Pedro, mi papá. Para ahí que nosotros no salen, porque nos tardan tres meses para hacer ese roncer de San Pedro. Y nos trajeron para acá para que nos maten a nosotros, güey. Ok. ¿De qué tú estás acusado? De homicidio, todo esto. Vamos por homicidio, yo estoy por homicidio, que yo no lo batista, eh. Está bien, ok, ok. Está bien, hermano. Bien. Está bien. Chévere. Está bien, hermano. Bien. Ya usted sabe, vamos a tener contacto, mi papá. Está bien, ok. No hay que saber el teléfono y no hacen un juliero, porque han perdido como lo veis, se han matado ahí y de esto. Está bien, muy bien, muy bien, ok. Está bien, estamos en contacto.